Las hazañas de los pilotos argentinos, mas otra impresión que yo tengo es que uno, como son jóvenes, dos, como son altamente cualificados, y tercero, tienen un moral y una moralidad, son dos cosas absolutamente excepcionales. Y los resultados también, que son probablemente mucho más los resultados de lo que se pensaba la flota inglesa, se puede decir que la Fuerza Aérea ganó su batalla aéreo-laral contra la flota inglesa, la aviación, la aviación ganó.